Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias por pasaros un día más por aquí. Hoy estamos en The Division y traigo unos cuantos consejos, sobre todo para aquellos que estáis empezando con subsuelo, que espero que os sean de utilidad. Número 1, dificultad moderada para subir de rango. Los primeros rangos son recomendables realizarlos con una dificultad no la más elevada posible, ya que de esa manera vamos a garantizar que en menor tiempo vamos a conseguir más experiencia. De esa manera conseguiremos desbloquear las dificultades más elevadas con las que conseguiremos mejores recompensas, pero hasta ese momento recomendable ir a dificultades inferiores. Número 2, utilizar sobrecuración antes de abrir cualquier puerta, cualquier acceso a una nueva habitación. Y es que al otro lado puede llegar a ver enemigos muy cerca que empiecen a dispararte incluso antes de terminar de abrir la puerta. Y depende de qué dificultad estéis jugando, la vida os puede bajar drásticamente. Número 3, investiga la zona. Si os encontráis en una ubicación que os indica investiga la zona, es una ubicación que podéis avanzar, que podéis saltar. No es necesario acabar con todos los enemigos que os vais a encontrar en esa ubicación y normalmente no os seguirán, pero tener cuidado, no vaya a ser que os flanqueen y os encierren tanto por delante como por detrás. Número 4, muy recomendable primero acabar con las tropas de escopetas que podamos encontrar en cada una de las ubicaciones y habitaciones que lleguemos y también esas personas de cuerpo a cuerpo, si no son escopetas, que son los más agresivos y que llegan directamente los primeros hacia vosotros. Número 5, si en algún momento os toca hablar con un oficial de la JTF, habrá ocasiones en la que éste os siga allá donde vayáis. Aprovechar esta situación para poder llevarle a una ubicación idónea para poder defenderle, ya que una vez que habláis con él, os va a tocar defenderle seguro. Buscar una ubicación que haya bastantes coberturas para todo el equipo y donde podáis aguantar las diferentes oleadas de enemigos que puedan llegar. Número 6, al inicio de cada fase vais a tener un reabastecimiento muy cercano. Basta con que echéis un poquito hacia atrás nada más empezar esa fase y encontraréis las vías del tren con el reabastecimiento inicial. Número 7, antes de activar un generador buscar ubicaciones para coberturas de todos los miembros de los equipos y diferentes localizaciones donde pueden llegar a aparecer los enemigos. Número 8, si utilizáis la directiva de malgastar podéis hacer al igual que hacéis siempre reabasteceros antes de comenzar la operación pero luego dejaros puesta la equipación con la que conseguís ese máximo de munición. De esa manera al empezar la operación sólo tendréis que cambiaros las piezas del equipo a las que soleís utilizar de manera normal. Si no hacéis esto cuando comenceis la operación se os reducirá la munición acorde a lo que tenéis equipado y tendréis que cambiaros la equipación para reabasteceros y volver a cambiarlo. Número 9, si os encontráis una habitación que disponga de dispositivo de disrupción podéis utilizarlo en contra del enemigo ya que ellos también se ven afectados así que podéis llamar la atención de los enemigos para que vayan llegando poco a poco en oleadas y vosotros tener disponibles las habilidades desde fuera de esa habitación o por otro caso si queréis entrar dentro de la habitación y empezar a pegaros con ellos muy recomendable primero acabar con ese dispositivo de disrupción. Y por último número 10, si vais a realizar operaciones de mucha dificultad sed pacientes, pensar las cositas con un poco de cabeza, no vayáis a lo loco a cada una de las habitaciones, intentar ver a qué os estáis enfrentando y jugar muy bien en equipo, intentar apoyaros unos a otros ya que si falláis en cualquier momento de la operación, en cualquiera de las fases tendréis que reiniciar desde el principio. Y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya servido de utilidad, que os gusten los consejos, seguro que muchos tenéis consejos aparte de todos estos que estaría encantado de leeros ahí en la cajita de comentarios. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado, si es así acordaros del like al dedito para arriba y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta pronto.